Hola, estamos aquí en el episodio número 5 de este podcast y hoy vamos a tener otra entrevista con una súper invitada que la he conocido en una actividad, un par, un taller que hemos realizado juntas y bueno, hemos seguido interactuando con muchas cosas en común, intereses y me ha interesado muy particularmente lo que ella tiene para compartir y creo que puede ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que tienen adaptamientos Se trata de Liz Girelli, ella es social media manager, consultora de productividad y estrategia minimalista de marketing para marcas en entornos digitales Hace dos años ya tiene su marca personal, antes era Liz.com y hoy es Liz Girelli Hasta el momento ha trabajado y asesorado a más de 40 marcas además de haber brindado talleres grupales online y presenciales Ayuda a mujeres profesionales, dueñas de negocios y marcas personales a ordenar su negocio digital y a expandir la generación de ideas de contenido minimalista para que dejen a un lado lo que no suma y enfoquen la energía en la comunicación esencial Brinda talleres y asesorías que enseñan a delegar sin desligarse del proceso siendo parte de las decisiones que le darán viviendad y paz Además de comunicar, le apasiona enseñar y además es compositora que estudia música desde los 7 años Vamos a hablar de organización, productividad, cómo se puede pasar de caos a la acción cuál es la diferencia entre organización y planificación y cómo puede aportar al negocio de tu alojamiento Quédate hasta el final que te va a servir muchísimo esto que ella tiene para compartir Comenzamos ¿Sos dueño, dueña o encargada, encargado de un alojamiento? ¿Estás proyectando serlo? Si estás en ese lugar y no tuviste formación profesional querés sumar herramientas para hacer frente a todos los requerimientos utilizar el tiempo de forma eficiente y optimizar tus resultados Quédate, esto te va a servir Aprendizajes, experiencias, saberes y muchas ganas de compartir es lo que encontrarás en estos episodios ¡Adelante! Hola Liz, qué placer tenerte acá Si bien no hace tanto que nos conocemos he escuchado muchas cosas de parte tuya que resonaron mucho y que me pareció que pueden ser de muchísima utilidad para el público a que me estoy dirigiendo con estos podcasts y bueno, bienvenida Bienvenida y muchísimas gracias por estar acá Bueno Meli, muchas gracias por invitarme la verdad que para mí también es un placer es el primer podcast en el que participo así que va a ser una experiencia diferente si bien una vez me hicieron como una entrevista así como en una radio online no era para un podcast eso era como otro formato así que bueno y ojalá que sí que todo lo que hablemos hoy le sea de utilidad a tu audiencia así que bueno, vamos por ello Bueno, Dalia a mí me gustaría que me puentes en lo que es tu prestación de servicios y en tu propia experiencia ¿cómo sería esto de pasar del caos al orden? y ya te abrí un panorama tremendo para que empieces a hablar y a tirarnos algunas herramientas prácticas que es principalmente lo que queremos dar desde este espacio que podamos ponerlo en ejemplo yo por ahí te voy a interrumpir un poquito y herramientas prácticas como para que quien nos escucha pueda tomarlas y aplicarlas en el día a día Buenísima Bueno, antes que nada habría que empezar por aclarar qué sería el caos porque por ahí creo que si uno piensa en caos o si nosotros nos ponemos a buscar como la definición social uno se imagina, no sé a lo mejor un espacio como todo desordenado lleno de cosas pero para mí el caos también tiene que ver con otras cosas por ejemplo con querer hacer todo al mismo tiempo a lo mejor, no sé tenés un día los lunes en el que tenés no sé, seis, siete, ocho diez actividades en el día eso para mí también es caos porque no estamos teniendo en cuenta la cantidad de horas reales disponibles que tenemos y nos sobrecargamos de actividades por ende estamos entrando en estado de caos otro estado del caos puede ser tener demasiadas ideas que eso es algo que a mí me pasa a lo mejor estoy sentada haciendo una tarea y me empiezan a llegar muchas ideas muchas ideas podría hacer esto podría hacer lo otro podría arrancar con tal cosa y eso que me impide a mí avanzar yo lo llamo caos cualquier situación que me impida avanzar o que me impida enfocarme realmente en lo importante a mí me parece un estado del caos y pasar a la acción yo lo llamo no solamente a moverse digamos no solamente a decir bueno estoy súper desorganizado me organizo y arranco sino que pasar a la acción también tiene que ver con limpiar ese caos con acomodar con ordenar y por eso creo que es como una frase bastante llamativa por así decirlo porque en realidad para cada uno de nosotros el caos es algo diferente así como nosotros somos distintos el caos para nosotros es distinto totalmente de acuerdo y pasar a la acción creo yo que es tomar cartas en el asunto es decir bueno analizar la situación en la que estoy y proponer un plan que me permita salir que me permita avanzar pero sin que el plan sea tampoco sobrecargarnos porque por ahí si yo armo un plan y digo bueno a las 8 voy a hacer esto a las 9 esto a las 10 a las 11 a las 12 vamos a caer en lo mismo bien buenísimo yo quiero aclarar que había dicho en la pregunta pasar del caos al orden vos considerás que puede ser un sinónimo o sea el pasar a la acción sería encauzar ese caos hacia una organización un orden yo creo que el orden es la consecuencia de la acción o sea si yo me pongo en acción en algún momento voy a llegar a ordenarme pero antes o sea en realidad entre medio del caos y el orden está la acción como que no es tan directo pasar del caos al orden no puedo pasar como de un día para el otro de estar súper desorganizado a ordenarme bien yo agregaría a él algo de acuerdo a lo que te estuve escuchando a vos y lo que me parece que la acción que puede aportar al orden tendría que ser una acción organizada o planificada porque uno puede accionar y generar más desorden totalmente por eso digo que lo que se llama plan de acción digamos si nos ponemos a pensar un poco en lo que son las metodologías ágiles tiene que ver con esto pero desde mi punto de vista y ahí como entra en mi visión minimalista como bien decís vos no puedo accionar sobrecargándome o accionar desde el multitasking porque no voy a llegar a ordenarme eso me va a provocar más ansiedad más estrés más caos incluso creo que es una acción pero una acción minimalista lo llamaría yo no una acción de decir bueno es como cuando vos decís bueno quiero arrancar el gimnasio ¿no? y te anotas en el pase libre para ir todos los días cuando hace 3 años que no haces nada y claramente no va a suceder lo vas a poder sostener ¿cuánto? un mes 2 meses pero si vos no venías haciendo nada para empezar a querer hacer todo junto lo mejor pienso yo sería anotarte no sé 2 veces por semana entonces arrancás a moverte a hacer actividad física a condicionar el cuerpo para después quizás en un futuro si vos quisieras y realmente mereciera la pena vas a ir todos los días bueno esto tiene que que ser igual digamos esa acción tiene que ser algo sostenible en el tiempo tiene que ver con esto también de la creación de los hábitos pero también desde una cierta calma ¿no? yo no creo que si la acción me genera más ansiedad no creo que sea la mejor acción creo que la acción tiene que generar una tranquilidad que vos sepas que de a poco aplicando eso vas a poder llegar al orden tampoco es cuestión de prometer digamos cosas que no van a suceder yo no te puedo decir que bueno hoy vos estás en estado caos y mañana vas a estar en estado orden es un proceso igual que bueno que todo en la vida pongo el ejemplo de la actividad física porque creo que es como el tópico si de hecho tomando ese mismo ejemplo por ahí lo que vos decís del pase libre también implica que uno puede ir en cualquier horario y cualquier día y me parece que también esto de decir bueno esto tiene que generar un hábito como vos bien acabas de decir y que no lo dejemos libre para que quede a último momento y son las 7 de la tarde y yo no tengo más ganas de ir al gimnasio sino algo que hemos intercambiado en algunas conversaciones que me parece que también viene muy bien para aportar al tema que es el de ubicar también las actividades que demandan mayor nivel de energía en los momentos en que uno tiene ese pico de productividad que es muy subjetivo ¿no? y por ahí me gustaría si podemos empezar adentrándonos también en esto de cómo se podría lograr mayor productividad que me parece que viene por este lado bien esto de lo que ahora es que tiene que ver un poco con las deadlines así se llaman en esto de las metodologías y que tiene que ver con las fechas límites es justamente eso yo siempre pongo un ejemplo personal yo el año pasado bueno yo en realidad hace bastantes años que vengo haciendo actividad física de manera constante y yo el año pasado me lesioné estaba haciendo crossfit me lesioné tuve varios meses sin poder hacer nada pero ya me había recuperado y no retomaba entonces lo que dije fue bueno yo en julio o sea me lo propuse creo que estábamos en abril en julio yo arranco actividad física lo que sea yo no me acuerdo si era ahora no tengo la fecha presente pero por ejemplo yo dije el 8 de julio arranco entonces ese mismo día le escribí a la profe agende para ese día yo sabía que en el medio yo me iba una semana de vacaciones no importa yo arranqué igual yo arranqué le avisé a ella que esa semana no iba a estar pero que a la semana siguiente se iba y esa fue la forma en la que yo arranqué el año pasado dos veces por semana y actualmente sigo yendo al mismo lugar dos veces por semana la profe y lo pongo ¿por qué? porque en realidad si yo no hubiese dicho tal día a tal hora arranco no lo hacía no lo iba a hacer lo iba a seguir postergando es como bueno el lunes arranco la dieta por decir algo así como medio a modo chiste sí pero qué lunes a qué hora qué tenés que hacer antes para que eso suceda en el caso de Gimesio yo tenía que sí o sí hablar antes con el profe para pactar esa fecha para pactar el horario después cada uno acomodará el horario obviamente en relación a la disponibilidad que uno tiene y después otro aspecto que es esto que hoy decís de la mejora de la productividad y de la hora de productividad hay claves para mejorar la productividad pero también lo que yo quiero dejar en claro es que esto es total y completamente flexible no es algo rígido y ahí me permito citar a a Sofio Barbotti con su flexi planificación es que yo voy a armar una planificación voy a armar un plan voy a tener ¿no? un esquema pero no sé por ejemplo yo ayer tenía que ir de gimnasio a las 10 de la mañana y la verdad que el martes de la noche dormí re mal me dolió la cabeza no me podía levantar estaba muy cansada entonces le escribí al profil y le digo mirá no me siento bien ¿podemos? ¿tenés algún horario disponible mañana? y agende para hoy a las 6 y media de tarde y hoy a las 6 y media de tarde voy a ir y digo y que eso no implica que yo esté dejando de ser organizada o dejando de ser productiva por cambiar una fecha después la hora de productividad tiene mucho que ver con cada uno y en ese sentido creo que uno tiene que analizarse ¿no? creo que también es algo propio de esta época el autoanalizarse y uno ir notando ir anotando decir bueno yo a la mañana realmente estoy con mucha energía estoy con poca energía me puedo concentrar ¿qué nivel de concentración tengo a lo largo del día en las horas? eso es algo que se puede ir midiendo que uno puede ir tomando nota y te vas a ir dando cuenta yo siempre le doy el ejemplo porque me da risa pero yo a la mañana no funciono va a ser de las 8 hasta las 10 no funciona o sea ¿me puedo levantar? sí o sea me puedo levantar a las 8 capaz que puedo limpiar algo en mi casa capaz que puedo ir al gimnasio pero no me puedo sentar a pensar en algo no me puedo sentar a hablar con gente por ahí a las 8 de la mañana y que la gente espere que yo esté 100% concentrada porque no va a pasar y ya lo he identificado bueno a lo largo de varios años entonces yo arranco mi jornada laboral a las 10 a las 10 de la mañana yo arranco a hacer videollamadas o hacer diseños o cosas que tengan que hacer para un cliente ¿qué es lo que hago yo? todas las tareas que requieran de de toda mi capacidad de toda mi atención y de todo mi foco las voy a poner en esos horarios otra cosa que a mí me ayuda que quizás puede ser útil yo no trabajo mucho con la palabra bloques veo que muchos usan esto del bloque de tiempo a mí el bloque me da como la idea de algo rígido y en realidad para mí la significación no tiene que ser rígida porque la idea de rigidez hace que uno sienta que si algo no sucede es como que estás perdiendo el control o te estás desorganizando yo lo pienso más como burbujas y de última digo bueno si se me explota una burbuja no sé mezclo de nuevo soplo y hago otra y ahí lo resuelvo después bueno yo voy armando esto como burbujas donde hago trabajos yo siempre me organizo o trato al menos de organizarme por actividades eliminando lo más posible el multitasking que realmente lo único que hace es hacernos perder tiempo así que todo lo que es por ejemplo no sé diseño para redes digo bueno voy a empezar por tal cliente y hago ese cliente y hasta que no termine ese no paso a otro porque la mente le toma un tiempo acostumbrarse a ese cambio de actividad pero bueno no sé si más o menos se responde a tu pregunta sé que agregar sí por ahí me gustaría si podemos ir a alguna sugerencia o herramienta práctica que se te pueda ocurrir para este segmento de personas que trabajan con un montón de tareas a cargo como son los baños de los alojamientos que imagínate que tienen tareas de mantenimiento del lugar de administración de contratación de personal de administración de dinero y de reservas de atención al público limpieza y bueno gestión de cuestiones comerciales de comunicaciones y demás bueno primero que nada yo creo que hay que diferenciar un poco también esto de tener muchas responsabilidades o muchas actividades diferentes del multitasking por un lado el multitasking es hacer estas tareas que nos tocan querer hacerlas al mismo tiempo yo creo que no hay tanto problema yo también tengo como muchas tareas distintas pero lo que siempre hago y creo que puede servir muchísimo es agruparlas como si fuera bueno en eso podemos usar capaz la analogía de las cajas por ejemplo o de los bloques y decir bueno todo lo que es tareas administrativas voy a tratar de hacerlo en el mismo momento obviamente que por ahí pueden aparecer algunas de imprevisto o lo que sea pero todo lo que es tareas administrativas a hacerlo todo por ejemplo no sé tener como decís la burbuja o el bloque de tareas administrativas y decir bueno yo a tal hora voy a hacer estas tareas administrativas que no hace falta que sea una sola vez al día quizás puedes dividir ese tiempo en tres veces dependiendo de el tema de por ejemplo si tenés que responder mensajes o tenés que atender llamados hay que ver ahí como decís vos también la demanda que cada uno tenga y ver de pactar horarios intentar evitar las distracciones creo que es clave para las personas que tienen muchas actividades a mí me sirve mucho yo me pongo horarios para usar el teléfono y eso que yo trabajo en redes sociales pero yo cuando estoy trabajando y haciendo cosas de clientes no estoy viendo el teléfono ¿por qué? porque si yo agarro el teléfono me voy a poner a ver un montón de otras cosas y en la tarea de hacer contenido de armar una estrategia me va a llevar muchas más horas y una persona tiene que hacer por ejemplo un balance del día a lo mejor termina el día y tiene que hacer un balance del dinero que entró que salió a lo mejor que compraron cosas limpias lo que sea bueno me siento y destino ese momento a hacer esa actividad no a hacer esa actividad mientras le respondo a mi amiga que me mandó un mail por así decir alguna cosa muy chistosa creo que lo más importante es tratar de establecer un espacio del día para cada una de esas tareas y concentrarse en esa tarea evitar las distracciones es muy difícil a todos nos pasa no es que uno no tiene más resultados que otros tiene que ver un poco con la voluntad también de decir bueno yo cuando estoy trabajando si sé que me cuesta no ver el teléfono y no me lo voy a tener en la mano o al lado el teléfono lo dejo lejos si suena el teléfono porque ahí me llamo voy y lo atiendo obvio la otra cosa que puede funcionar para evitar esa distracción es silenciar a lo mejor en el horario de trabajo supongo que la persona que atiende un hostal tiene un horario de atención al público bueno yo lo que hago en el horario de trabajo es los grupos de amigos o por ahí se sé que hay amigos que me suelen escribir mucho lo silencio hasta que yo si trabajo de 8 a 12 por ejemplo lo silencio de 8 a 12 después entro whatsapp los de silencio digamos y después si voy a escuchar esas notificaciones pero por ahí podemos evitar notificaciones que no sean importantes en el horario de trabajo lo más probable es que si alguien necesite algo importante te llame por teléfono no te va a mandar un whatsapp ese sería como un consejo serían dos consejos evitar las distracciones y generar espacios de tareas y agruparlas por tipo de tareas otro consejo que me parece fundamental para las personas que tienen tantas actividades es tener un sistema si yo no sé tengo que anotar reservas bueno tengo que tener una planilla de reservas o un cuaderno de reservas no puedo anotar en un cuaderno y después cuando me reservo otro anotar en otro cuaderno distinto o en una hoja suelta entonces después no encuentro la hoja y capaz que pierdo tiempo porque no tengo todo en el mismo lugar para mí lo más importante y que ahorra muchísimo tiempo y ayuda a la organización es tener como mi centro de operaciones y decir bueno si yo tengo un cuaderno de reservas que inclusive lo pueden personalizar y armar planillas para cada tipo de cosas sí que con respecto a eso yo te digo que hoy en día sugiero más la centralización en el ámbito digital en el sistema un software de reservas en el que ahí tengas todas las notificaciones vinculadas a ese tipo de información con toda la información y datos referidos a los huéspedes porque sin duda que el el dispensar la información hace a la pérdida del tiempo y yo creo personalmente también hace a la a la eficiencia y a la imagen también porque cuando llega una persona y vos tenés una cosa por acá una cosa por allá y no está todo centralizado te preguntan algo y no lo saben y tienen que buscar también genera una imagen de falta de profesionalismo de de no saber contar con las herramientas adecuadas para dar el mejor servicio entonces en eso también estamos completamente de acuerdo y también agrego que del papel hay que pasar ya al al soporte software digital porque después eso también hace que pueda insertarse en un contexto que se vincula también con el ingreso de reservas sí yo creo que todas las personas que puedan tener digamos digitalizada la información mejor a través de una página de reservas siempre va a ser muchísimo más organizado pero igualmente esa información que vos tenés en la página de reservas se puede descargar digamos y lo podés imprimir y en caso que no sé que se corte la luz que se te rompa la computadora lo que sea vos vas a tener información pero no es lo mismo digo descargar una planilla o un informe de una página que ya te deja toda la información centralizada que tenés que estar escribiendo todo a mano obviamente si hay personas que todavía no se acostumbra a lo digital bueno crucial tener una misma carpeta en la que tengan todas las planillas de reservas donde tengan todas las planillas de contabilidad donde tengan todas las planillas referidas a lo administrativo entre menos carpetas puedan tener con eso mejor mismo en digital si yo tengo ejemplo por un lado tengo la página de reservas por otro lado capaz tenés un excel con todo lo que es el balance con todo lo que es ingresos y adresos de dinero quizás por otro lado tenés no sé información de proveedores tenés otro excel con información de proveedores o de lugares para que la gente visite viste que uno por ahí le entrega como yo fui a Salta este año y me mandaron por whatsapp en el lugar del hostel donde me quedé como un archivo excel donde yo tenía bueno las direcciones el lugar donde podía ir a comer donde podía ir yo toda esa información también sugiero tenerla en un mismo lugar o sea por ejemplo no sé tenés un drive que se llama como tu postal y ahí en ese drive tenés todos estos archivos entonces cuando vos necesitas buscar algo es mucho más fácil que tenés que estar buscando muchas carpetas dispersas y eso también hace perder el tiempo yo en mi centro operativo lo tengo en Trello entonces pongo en un tablero de Trello por ejemplo en mi caso yo pongo presupuesto de tal servicio asesorías toda la información importante y después ahí adentro están los links de los drives donde yo tengo las cosas pero yo en mi centro vamos a poner el vínculo perdón vamos a poner el vínculo en los comentarios a Trello porque realmente a partir de que compartiste esa información y el tutorial que hiciste para Don Web la verdad me pareció genial ya lo estoy usando hace más o menos 10 días una semana y es una herramienta que realmente sirve un montón para esto que vos decís no tener el calendar por acá las notas por allá los papelitos por el otro lado entonces al tener un tablero en el que podés ir agregando dividiendo y visualizando bien todas las actividades por temas a mí la verdad te digo que esa herramienta me aportó muchísimo orden y hace que sea mucho más eficiente la gestión de la información que necesito para lo diario para las actividades diarias totalmente y además lo que a mí me gusta que eso para los que usan calendar está buenísimo es que después lo podés vincular a tu Google Calendar entonces si vos querés anotarte una tarea en Trello y ponerle una fecha límite te va a llegar una notificación de la app de Trello pero además también te va a llegar una notificación de Google Calendar eso está buenísimo porque a veces falla no suele pasar con Google pero a veces te puede fallar no te llega la notificación de Calendar pero tenés el respaldo de tu Trello que también te va a mandar una notificación con no sé a lo mejor un pago pendiente en Trello podés almacenar también imágenes podés almacenar PDFs por ahí también el tema de la facturación y me gustaría si vos pudieras decirme qué diferencia hay entre organización y planificación bien yo creo que hay tres grandes tópicos que se usaban antes como sinónimos hay dos que ya están medio como casi despegados y hay otros dos que no por un lado tenemos ordenar por otro lado tenemos organizar y por otro lado tenemos planificar ordenar es como súper simple es poner cada cosa en su lugar digamos por así decirlo pero el orden no tiene que ver con la organización porque en realidad la organización da un paso más dice bueno yo voy a ordenar estas cosas pero con una lógica entonces por ejemplo si yo no sé voy a organizar mi cocina y hay unas ollas que no las uso nunca y otras ollas que las uso todos los días y lógicamente voy a poner más cerca o el alcance las que uso todos los días que las que no uso nunca eso tiene que ver mucho con la organización esto de decir bueno yo tengo mi trailer con toda mi información organizada porque en realidad si yo tengo que entrar a mandar un presupuesto entro al trailer busco la tarjeta donde tengo el presupuesto lo copio ahí o inclusive lo mando directamente desde ahí por mail y listo planificar planificar tiene que ver con tomar esa organización y ordenarla en el tiempo digamos o sea darle un un espacio temporal qué quiere decir cuando yo planifico lo que voy a hacer es no solamente armar un paso a paso para que las cosas sean eficientes sino que voy a empezar a poner fechas que es lo que venimos hablando no voy a poner fechas voy a poner horarios cuando yo planifico voy a decir bueno yo quiero hacer no sé yo sé que tengo no sé las temporadas altas en tales fechas digamos para todo el tema de alojamientos hay como fechas en las que uno sabe bueno en esta fecha me tengo que poner sí o sí las pilas porque si no no voy a poder hay que hacerlo sí o sí porque primero trato que identificar las épocas fuertes de mi rubro o sea los momentos clave del año en los que yo sí o sí tengo que estar primero que nada no solamente comunicando obviamente porque la comunicación y el marketing y todo lo que tiene que ver con las redes sociales es súper importante porque es una llegada a la gente muy grande sino también porque si yo sé que tengo una temporada que se viene fuerte que tengo una época que se me viene fuerte y yo no compré las cosas que tenía que comprar antes no limpie las cosas cuando las tenía que limpiar no sé si yo no tengo todo eso organizado probablemente haya cosas que fallen se te viene la temporada y no reservaste con la persona que te limpia la pileta por ejemplo y no tiene lugar hasta que ya empezó la temporada y es medio un lío viste entre más cosas puedas prever mejor no solamente a nivel comunicación sino también a nivel organización a decir bueno yo tengo que comprar x cosa tengo que revisar por ejemplo si no sé en el caso de que ofrezcan ropa de cama bueno en qué condiciones está la tengo que mandar a lavar tengo que cambiarla por otra yo creo que la planificación es clave para esas cosas y para evitar errores y cosas también qué sé yo hay que darse tiempo para realizar un inventario por ejemplo bien bueno yo a eso te agrego que es algo específicamente que conozco por estar en esta actividad que sin dudas hay muchos lugares que tienen la estacionalidad muy marcada como decís hay que prepararse para la llegada de la temporada o de la semana largo cuando se supone que tiene mayor actividad pero también la mayor cantidad de personas dueñas de establecimientos lo que están buscando y es lo que más desean y por lo que también se está trabajando más es por el de aplanar un poco esta curva de ocupación en la que están marcadas la estacionalidad y yo creo que en ese caso la planificación es fundamental porque si uno puede prever con tiempo qué es lo que se puede ofrecer a un huésped o a cualquier tipo de persona a una condición muy ventajosa para esa persona y que a mí me implique un ingreso y amortizar los costos fijos creo que en ese caso la planificación también aporta muchísimo para ver para adelante en el tiempo adelantarme y decir bueno en estas fechas yo no tengo ocupación qué es lo que puedo hacer para generar algún tipo de actividad que genere ingresos y que también beneficie a las personas que quieran moverse que puedan hacerlo dentro de las fechas en que suelen tener libre porque muchas personas pueden tener vacaciones extras que pueden pedirse en cualquier momento del año o no tienen hijos en edad escolar o no tienen hijos entonces creo que en ese sentido la planificación puede aportar muchísimo para optimizar y potenciar todas las instalaciones y los servicios con los que ya cuentan y que se usen o no se usen muchas veces tienen costos fijos sí totalmente y además creo que dos cosas la primera es que post pandemia muchísimas personas empezaron y me incluyo si bien yo nunca trabajé en relación de dependencia pero siempre trabajé dando clases de música y daba clases particulares en mi casa la gente venía en mi casa pero ahora que trabajo no solamente por mi cuenta y desde mi casa sino que también trabajo online yo puedo viajar en cualquier momento del año por ejemplo o sea yo creo que el freelancer es una persona que puede convertirse en un gran aliado en estas épocas que vos me decís como de baja porque se pueden ofrecer digamos ciertas comodidades o sea yo a lo mejor vení a trabajar desde este lugar que te va a permitir además de tener el internet podés estar conectado y trabajando también podés disfrutar de X lugares de tales paisajes eso me parece algo a explotar a partir de ahora y además también que no sé yo por ejemplo tampoco tengo hijos o sea yo me puedo ir cuando yo quiera digamos y eso me parece que así como usted y yo hay un montón de personas que están en la misma condición entonces creo que también en este sentido puede abrirse un nuevo camino a través de la planificación y esta visión de la oportunidad en la que se les propicie toda esta nueva posibilidad a las personas que no necesariamente tienen que salir en los momentos en que la mayoría de la gente no trabaja o sea tiene semana largo vacaciones escolares y demás sí totalmente creo que eso es algo a explotar mucho en este momento creo que se puede desde ese lugar prever muchas cosas yo por eso lo que hice fue hacerme una planificación anual yo creo que teniendo una planificación anual en el caso de ustedes identificando bueno cuáles son los momentos de la alta como para decir bueno en estos momentos sí o sí tengo que dar lo mejor de mí y también planificar como decimos qué hago en los otros momentos como yo ya los tengo visualizados como yo ya tengo visualizado en mi calendario qué es lo que va a suceder en cada momento del año bueno qué acciones como decimos puedo yo empezar a implementar para que esas cosas vayan cambiando y una acción que me parece muy importante y que es algo que lamentablemente nosotros como como sociedad tenemos muy poco estudiado muy poco aprendido y me parece a mí que debería ser algo crucial en la planificación financiera y por qué digo esto porque no sólo porque tengo una amiga que ella trabaja justamente con la planificación financiera sino que yo a través de ella entendí también que que uno puede gestionar también esos momentos más allá de que obviamente hay que buscar como decíamos recién opciones para ofrecer y no y que no sea tan marcada la diferencia pero no es lo mismo planificar pensar y querer sumar esas nuevas ideas teniendo una planificación financiera que sin tenerla porque por más que obviamente sabemos que en nuestro país el tema de la inflación y un montón de cuestiones nos generan como esa sensación de que no podemos prever nada de que nada de lo que hagamos va a tener un verdadero impacto yo creo que sí y en eso lo he aprendido bastante viendo cómo trabaja ella si vos podés también planificar tener en claro cuáles van a ser tus picos y decir bueno yo en estos momentos la ganancia que voy a tener va a ser esta entonces lo que yo necesito más o menos ganar en estos otros meses es esto cómo lo puedo hacer hay muchas cosas que se pueden trabajar y que se pueden hacer desde el punto de vista financiero que obviamente me gustaría si podés compartirnos el nombre de esa amiga si tiene redes sociales así la gente que quiera aprender sobre educación financiera también puede empezar a aprender desde allí porque la idea es compartir todas las herramientas y acercarnos entre todas estas personas que cada uno sabiendo de lo suyo puede aportar desde su lugar a la actividad diaria de estas personas que tienen tantas cosas para resolver ¿de quién estás hablando? estoy hablando de Camila Llamosas su marca es Camila Llamosas y ella la vamos a incluir también entonces en las notas con el vínculo a sus redes para que a quien le pueda ser útil también considere me parece importantísimo lo que vos estás diciendo me parece que hay rubros para los que es más crucial que otros y creo que justamente este rubro es un rubro crucial que necesita tener un poco más de educación financiera porque todo eso les va a ayudar no o sea hablando de dinero no solamente a obtener más ganancias sino que a prever un montón de cosas y decir bueno yo tengo un fondo que me va a sustentar a mí en caso de que pase X cosa porque si no estamos como muy en el día a día dependiendo de eso no tenemos como objetivos claros e inclusive lo que habla Cami es hay un montón de instrumentos financieros así se llaman que nos pueden acompañar y que nos pueden ayudar aunque sea amortizar un poco esa inflación obviamente que uno tampoco va a prever a ciencia cierta cuál va a ser la situación pero no es lo mismo tener previsto aunque sea algo que no te haya previsto nada creo que y también es parte de la planificación y de la organización sin duda totalmente y además también teniendo una planificación financiera uno puede tener como un poco más de claridad a la hora de poner precios también ¿no? si yo veo que en muchos casos es muy aleatorio eso es algo que no se analiza tan en profundidad claro porque no es lo mismo hacer un una lista de precios por decir por decir algo sabiendo que vos todos los meses vas a ofrecer esa misma lista que hacer una lista sabiendo que ese va a ser el momento más fuerte de tu año entonces vos tenés que amortizar lo que va a suceder después también no podés solamente está bien hay que analizar muchos factores y en eso ella es mucho más capaz y más experta que yo yo no soy tan tan buena para los números pero me parece que tiene que ver con esto también si yo puedo en esos momentos fuertes del año también prever por las dudas los otros momentos después se hace distinto se hace un poco más sostenible este gasto fijo porque como decís el gasto es fijo yo en lugar lo sigo teniendo igual la luz le tengo que pagar igual el agua el gas lo tengo que pagar igual bueno ¿qué puedo hacer yo desde el punto de vista financiero para no sufrir tanto eso también? me parece importantísimo y hasta aquí llegamos en este episodio en el que Liz nos habló de organización productividad y planificación en el próximo episodio nos hablará de marketing minimalista te invito a dejar tus comentarios a que me califiques y que me sigas si es que aún no lo haces para entrenarte de cuando suba nuevos episodios y que le PUEDE nos bomba de marketing y que le PUEDE te invito le PUEDE